La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, Y el abecedario pone las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando La, 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 la Gracias a la vida que me he dado tanto Me ha dado la novedad, que en todo su ancho, grava noche y días, grías y canarios, martinos, trubinas, ladridos, chubascos, y la voz tan llena de mi viejo amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de que pronto los dos materiales de que forman mi canto. Y un canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la mancha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas, desiertos, montañas y llanos. Y en la casa de tu caía y en tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias. Gracias.